con temas que nos interesa y nos hace reflexionar. Recuerda, a las 8.30. Marisa, vaya arrebato. Hola, soy Marisa Yergo y esta es mi perfunción. Pues este segmento nos toca hoy hablar, ya saben, es cuestión de actitud con Marisa Yergo y el tema de hoy va a ser decreta tu autoestima. Oh, sí, querido amigo, hoy todo el día hemos estado hablando acerca del amor, del amor que tenemos que empezar por sentir hacia nosotros mismos para después, como una copa llena, derramarlo hacia el mundo, hacia todos los que lo necesitan. Pero tenemos que empezar siempre por casita. ¿Qué pasa? Que se nos olvida. Se nos olvida y hoy vamos a hacer un recordatorio. Tú eres un ser muy importante. Eres un perfecto ente de luz. Eres tan importante como cada uno de los demás seres humanos. Eres alguien muy especial, pues has tenido la oportunidad de existir en este mundo y en este momento entre millones de posibilidades. Eres en realidad una persona muy afortunada, ya que aparte de poseer el don de la vida, estás dotado de individualidad, que te lleva a ser completamente diferente y único. Eres un ser triunfador. Eres una persona de éxito. Tu rol en la vida es esencial. Eres la vida misma. En cada ser de tu cuerpo la vida late, vibra, funciona a la perfección. Es por eso que tu salud vale un tesoro. Es el más grande tesoro que te puedas imaginar. Las cualidades, habilidades y experiencias que has adquirido a lo largo de tu vida son el tesoro más grande que puedas haber acumulado. La vida está a tu favor. Cree en ella. Compre ese boleto sin miedo. Tú no eres fracasado. No eres los fracasos, defectos o imperfecciones que te puedan servir de escalones en tu evolución. Esos simplemente son como tal escalones para ascender en este aprendizaje. Pero no eres tú. No eres tampoco lo que los demás piensan de ti. Eres lo que eres. Eres lo que tú eres. Un ser espiritual, mental, emocional y físico. Un hijo de la vida y creador de la vida. Hay algo en ti que es indestructible y trascendente. Fuiste diseñado para la grandeza y para expresar con plenitud el potencial que está latente en tu íntimo y amado ser interno. No necesitas ser perfecto para aceptarte a ti mismo y para ser de ti tu mejor amigo y tu más fiel compañero. En el nombre de la luz, perdona tus errores y acéptate incondicionalmente. Las palabras y los pensamientos tienen un poder inmenso sobre nuestra vida. Este ejercicio consiste en repetir las afirmaciones en todo momento. ¿Cuál ejercicio? El que te voy a dar a continuación. Te sugiero que tomes papel, pluma, lápiz, lo que te acomode y escribas en una hojita que puedas llevar contigo siempre en el auto, en el trabajo, frente al espejo, al levantarte, antes de acostarte. En fin, convierte estas afirmaciones en tus mantras personales y vas a comenzar a ver la diferencia. Mi autoestima aumenta constantemente a partir de ahora. Este es el punto número uno. Apúntalo, por favor. Dos. Amanecí en este mundo para ser una persona feliz. Y si puedes decir feliz con una gran sonrisa, mejor, más bien te va a hacer. Tres. Nadie me puede herir y mucho menos yo. Entonces, cambia de actitud en este momento, que te entre en la cabeza esta afirmación. Cuatro. Me amo y me apruebo con todas mis virtudes y defectos. Para que las partes luminosas se vean, necesitamos las sombras. Así que amamos y aceptamos todo. Cinco. Cinco. El amor que siento por mí es el mejor regalo que puedo darme. Seis. Soy lo suficientemente fuerte como para no dejar que nadie me haga sentir inferior. Por supuesto que no. Siete. Día a día, en todo sentido, me vuelvo una persona más segura y más feliz. Ocho. No soy mejor ni peor que nadie. Soy yo mismo. Nueve. La persona más importante en mi vida soy yo. Y 10. Amo cada célula de mi cuerpo de manera incondicional. Y en esta última afirmación yo haría un hincapié sobre todo en aquellos momentos en los que no nos sentimos bien, en que tenemos una gripita, un dolor muscular, una herida, cualquier detalle que nos esté afectando en nuestra salud. Ese es el momento de darle a ese mantra número 10, a esa afirmación, repeticiones constantes para darnos cuenta que a esa célula enfermita también le vamos a dar todo el amor que necesita y que es constante. Porque la persona más amada por nosotros tiene que ser primeramente yo. Claro está que en lugares muy seguido viene el ser divino, la divinidad, la fuerza creadora, el gran ingeniero, como ustedes quieran llamarlo. Y después de eso estaremos listos para derramar hacia afuera, hacia todos, hacia los que lo necesitan, hacia los que parece que no lo quieren, pero son los que más lo necesitan. Todo ese amor, esa autoconfianza y esa luz que somos capaces de derramar como seres humanos maravillosos que somos. Gracias.